Shalom hermanos, primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yeháhuah, que es el nombre del Padre, Baha Shem, que es en el nombre de Yeháhu Shai, que viene siendo el nombre del que el mundo ignorantemente llama a Jesucristo. Quiero dar toda honra y gloria a Yeháhu, Baha Shem, Yeháhu Shai. Y no doles honores a los apóstoles de la gran piedra de Molino, y saludos a ustedes hermanos empujando esta verdad con sinceridad y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Ok, este video lo quiero hacer como, nada más pagar unos puntos, quiero sacar unos puntos sobre andando en la verdad y lo que te va a venir a ti, estando en la verdad. Ok, porque ahorita, no, cuando entras en la verdad, que dijo el Señor man, dijo este, en el Ecclesiásico en el Apócrifo, capítulo 2, verso 1 dice, Hijo, si llegas a servir a Yeháhuah, prepara tu alma para la prueba. Ok, si un hermano se viene a la verdad y piensa a servir al Señor, dice que prepara tu alma para la prueba. Ok, porque eso es algo que todo hermano tiene que pasar, por el fuego de la obesidad, donde hombres aceptables pasan. Ok, porque era nuestra mente, siguiendo los pasos de la iniquidad, pero ahora que estamos regresando al Padre, tenemos que buscarlo diez veces más. Ok, porque andamos en todo, en piedad, andamos en este, en el mundo, y no con puro impiedad, andamos sucios por decir, el Señor los tiene que limpiar de nuevo. Ok, antes que termine esto, quiero ir a Juan 15 y 5, dice, San Juan 15 y 5 dice, 15 y 3, y vosotros estéis limpios por la palabra que os he hablado, esta palabra los limpia, y como los va a limpiar y purificar, por esta palabra, pero el Señor los va a purificar por el fuego. Ok, y dije que hombres aceptables son purificados por el fuego de la obesidad, hay que ganar esa escritura. ¿Cómo va la escritura? En el que se dice, ya estamos ahí. Se prepara toda la prueba, endurece tu corazón, mantén firme y no te aceleres en la hora de la obesidad. ¿Qué significa eso? Que hay que estar firmes, y no endurecer nuestro corazón por las pruebas, no tenemos que ser débiles, no hay que orar al Señor, que les des el espíritu de fuerza. Como está escrito, el Señor no nos dio el espíritu de temor, pero el espíritu de poder. Dice, y no te aceleres en la hora de la adversidad, aunque es eso, no tengas miedo en tiempos tribulosos o tiempos de aflicción. Ok, ayérete a Él, no te separes para que seas exaltado en tus postrimerías. No, no lo que te sobrenga, todo lo que te sobrenga, aceptalo, y en los reveses de tu humilación, sé paciente. Y esa es parte de ser paciente, es pasar por todo esto, esta adversidad, pasar por todo, por este infierno que andamos. Ok, un hombre paciente sufre, dice, verso 5, porque en el fuego se purifica el oro, y los aceptos hay agua en el horno de humilación. Y ahí está. Salakia, Adam por conferma. Y no, por ahí está. Ok, ahora, hay que ver en Salmo lo que habló David sobre... La tribulación y sobre las aflicciones que él pasaba. El rey David no le pedía al Señor, sino que lo fortalezca. Ahora que dice, Salmos 13 y 2, dice, ¿Hasta cuándo pondré consejo a mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será en el analtecido mi enemigo sobre mí? Y el Señor está, el rey David está llamando, está clamando, ¿Habu bashe mi al shai, man? No, porque en Job 9.24 el mundo es dado a las manos del impío. Y ahorita el hombre blanco es el que tiene el mundo ahorita, man. Y es conocido como nuestro enemigo. Y no, en Deuteronomio 28 y 68 dice que íbamos a ser vendidos por nuestros enemigos. Y no, pero este... Dice, mira, respóndame, oh, yahaw, Dios mío, alumbre mis ojos para que no duerma de muerte. Y no, y eso es lo que tenemos que pedir al Señor, man, que los fortalezca. Y no, y que los reviva de nuevo, man. Y no, necesitamos una nueva criatura en Jehová Shai. ¿All right? Es, ah... Ir para atrás, otra, en Salmos 38 y 17. Dice, ah... Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. All right. Dice, ah... Por tanto, confeso mi maldad y me contristaré por mi pecado. So, no, estamos aquí en esclavitud, man, en captividad. Y vamos a pasar por ciertas aflicciones, por ciertas, este, ah... No, pruebas, man. Y, no, y una de esas es andar soportando, no, las cosas que están en este mundo, man. Y, no, todo, y, no... El hombre blanco siempre poniéndonos el pie. Y, no, siempre, y, no, molestándonos. Y, no, hermanos que... Y, no, siempre, ah... Hay policías que, no, los molestan. O, no, 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 no sé si... Algo, te quitan tu carro. O, a lo mejor, a unos hermanos... Y, no, los, este, los... Los amenazan. Y, no, pero, y, no, por eso que el rey David hizo, pero yo estoy a punto de caer. Pero, ¿qué dice el Jehová Shai, man? En Segunda de Timoteos 2 y, 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 este, ah... Y, 3, dice, tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jehová Shai, Mashiach. Eso es cosa que tenemos que pasar, man. Sufrir penalidades, man. Y, no, todo lo que lo venga, man, tómalo con, con gloria, man. Ok. Y, no, y es algo bueno, man. Es algo bueno que pasar sufrimiento por la palabra de Jehová Shemí Aushai. Y, no, porque el, el príncipe del aire que es Satanás, él es el que controla todos los demonios que vengan, que vienen por ti. Pero tú tienes que estar maduro y, y firme en esta verdad para ser como, como este, ah... Para, como este, pelear esos demonios, man. No, para que no te, ah... Te causen malo, man. Ok. Ahora, es, ah... Eclesiastes. Ver, capítulo 1, verso 18. Dice, ah... Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Ok. So, andando a esta verdad, man, sabemos que... No, no, que el hombre blanco es el diablo. Y es algo, es una sabiduría, man. Y, no, porque lo que usted dice que... Que, que, ah... Habla del misterio de iniquidad. Y, no, el hombre de perdición. Y eso se ha revelado a nosotros, man. Y, no, y sabiendo eso, man, que hace el hombre blanco, man. Y, no, el, eh, y, no, los molesta, y, no, y, como es la escritura, uno, este... Dice, este, opresión hace un hombre, oh... Sabio, este, loco, man, o enojado, man. No. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Alright. O sea, y si empieza... El Señor te da el crecimiento en la verdad, man. El Señor te va a traer más aflicción. Más dolor, man. Para que seas más fuerte. Ok. Ahora, el mismo capítulo, ah, libro. Pero, ahora, quiero ir a ver capítulo 7. 7 y 3 dice... Mejor es el pesar que la risa. Porque con la tristeza del rostro se emendra el corazón. Ok. Es mejor estar triste porque seas afligado que estar en gozo. Porque así es como tu corazón se hace más mejor, man. No se hace más fuerte. Ahora ya puedes, tienes, este, la fuerza a cómo combatar con estos demonios. O con, bueno, lo que te venga en ti diario, man. O sea, que sea tu, tu, en tu trabajo. O tu, o tu familia. O tu esposa. Si tienes esposa. O hijos. Si tienes hijos ya grandes. Que no están en esta verdad. Y te, y no te traen, te traen este, um, a dolores. Y no, no. No, con la tristeza, no, tu corazón se hace mejor, man. No, porque ya puedes aguantar más dolor, man. Porque ya bajaste por eso. Y eso es experiencia, man. Ok. Ahora, mi otra escritura es Santiago 1 y 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os haéis en diversas pruebas. Tienes que gozar, man. Cuando el Señor te trae tentaciones, pruebas, aflicciones, man. Tienes que gozar, man. Ok, ya, le dice la escritura que el Señor los vea a nosotros como hijos, man. Así como un padre corrige a su hijo. Así el Jehová lo está corriciendo a nosotros. Y ese es amor. ¿No? Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y así es, man. Y no, andando, andando, este, puesto en situaciones difíciles, man. Los da más paciencia, man. Y así los da más fe en seguir empujando esta verdad, man. Y haciendo más fuerte para que le escapa atrás. Y hao bashim yelosha, man. Aquí dice, en la segunda de Pedro 3. A ver si lo puedo encontrar. 10. Este dice, yeah, man. Porque, you know, andando, este, afligido, man. Los trae más paciencia, man. Y en eso los trae más motivación en nuestra fe. Que el Señor esté listo para regresar, man. Este, según el Pedro 3 y 12, man. Y dice, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Del día de Yeháhu, el Señor. En el cual los cielos encendiéndose serán desechos. Y los elementos siendo quemados se fundirán. Ok. Estoy esperando y apresurando el día del Señor, man. Y, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en captividad, man. Estamos en este infierno, man. Ya queremos que Yaobashimio ya regrese, man. Y, ¿no? Ahora, para terminar esta lección. Quiero ir a Romanos 5. Y 3 dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, man. ¿No? Apocalipsis. Apocalipsis 13. Y es parte de la paciencia, man. Haber América ser destruido es parte de la paciencia, man. Es eso. Apocalipsis 13 y 9. Dice. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en captividad, va en captividad. Si alguno mata espada, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso es lo que estamos buscando, man. Que América sea destruido. Que es conocido en la Escritura como Babilonia. El grande, o la hija de Babilonia. O esa mujer que está sentada en medio de las aguas. Estamos buscando a este día, man. Romanos 5. A ver, es a Romanos 5. Verso 3. Dice. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿A ver? Y estamos esperando el día del Señor, man. No como esos cristianos o católicos. Más dicho que piensan que cuando el Señor venga va a haber esperanza para ellos, man. Pero ese no es el caso, man. Dice la Escritura que el electo va a ser salvado espantadamente, man. No estoy diciendo mis palabras, pero ese es el punto, man. Dice el electo va a ser espantadamente salvo, man. Y no. Eso es. Y no. Tratamos de estar en una mentalidad bien dura en ese día, man. Nuestras conversaciones, nuestra conducta. Tiene que estar en los cielos en esos días, man. Este vestuario espiritual tiene que estar en nuestro corazón, man. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Yaháhuá ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y con eso quiero dar toda honra y gloria a Yaháhu, Baxchim y Auxai. Dobles sonores a los apóstoles de la Gran Piedad de Molina. Y saludos a ustedes semenos empujando esta verdad con sinceridad y caridad entre los cuatro vientos del mundo. Con eso digo, Shalom.